La Dirección de Salud de Ixtapaluca, en conjunto con el Ayuntamiento y la Organización Antorcha Popular, piden a la Secretaría de Salud del Estado de México que se realicen revisiones en 16 centros de salud con los que cuenta el municipio, para mejorar las condiciones en las que se encuentran. Esto responde principalmente a las gestiones que se han hecho en Toluca con las autoridades de salud para tener un lugar mucho más digno para la gente que nos pide la atención. Lo que se busca con esta petición es desarrollar la calidad de los centros para quienes hacen uso de ellos. Que nuestra población esté en un lugar digno, en un lugar limpio, en un lugar que parezca un centro de salud. No digo que estos no parezcan, digo que hay que mantenerlos, cualquier infraestructura hay que estarla manteniendo y hay que tener siempre una disposición de estar mejorando. Por su parte, habitantes de Ixtapaluca agradecieron a la alcaldesa Marisela Serrano por su preocupación hacia la salud de los habitantes y para buscar una mejora en los servicios con los que cuenta el municipio. Gracias a la gestión que se realizó por medio del movimiento entochista y de la preocupación que tiene la licenciada Marisela Serrano porque su, ¿cómo se llama?, su gobernatura dé una calidad y una calidez a todas las personas que nos encontramos aquí. Sí, claro, por la preocupación nuevamente de nuestra presidenta municipal Marisela Serrano Hernández. Esa es la gestión, que todo Ixtapaluca tenga atención médica porque nosotros sabemos que con este gobierno tan difícil no hay educación, no hay salud. Con estas revisiones se espera que sea considerado Ixtapaluca para dar mantenimiento a los centros de salud pues hace aproximadamente 30 años no se les hace ninguna reparación. Reporto para Canal 6, Cecilia González.